¿Qué es la carretera de la muerte de Bolivia? Sí que el camino está transitable y no hay casi ningún obstáculo. Entonces, bueno, pues vamos para allá a ver qué nos encontramos, ¿no? Espero no tener problemas. Son las 12 de la mañana, tengo mucho tiempo, pero bueno, aquí se puede complicar el tema y tener que volverte o hacer noche de camino. Vamos para allá a ver cómo es, ¿no? Venga, vamos. ¡Suscríbete al canal! El trampolín de la muerte dejó caer al vacío otras 23 vidas. Otras porque cada mes se devora 2, 3 y 4 personas que ruedan como piedras por los abismos de 145 kilómetros indómitos de este esplendoroso, pero macabro pedazo de macizo colombiano. Almas de las que no se vuelve a saber, accidentes de los que nadie se entera y que suceden desde hace 76 años que se abrió la trocha serpenteante para dar paso a las tropas colombianas que se agarraban a plomo con las del Perú. Entre Mojoa y Pasto y de allá para acá abundan los puntos que no permiten paso más que a un carro. La banca mide escasos 3 metros. La neblina, la noche, la lluvia, las curvas ofrecen todos los peligros y la montaña que se muestra herida con el trazado abrupto no da un instante de tregua. Pues siempre cada mes, cada dos meses se derrumba un carro en esta vía. Sí, pues siempre hay mucho peligro, entonces hay gente que no se mide bien, entonces se derrumba por lo hongosta que es. Abismos de 1500 metros. Cruces que como si fueran ornamentos de la vía recuerdan al conductor amedrantado hacer acopio de toda su destreza, su valor y su prudencia. Datos de camioneros y taxistas dan cuenta de tres vehículos al mes que como atraídos por el imán del vacío, toman sin más el rumbo del precipicio. Y las gentes caen a lo profundo y por algunas de ellas nadie viene hasta este cementerio paraíso de Colombia, ni se toman la molestia de buscar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!